De la pela De la pela, ¿no? De la pela La pela, me la pela, me la pela No hizo nada, no hizo nada, no hizo nada Sí, se puede Sí, se puede Te está esperando, sí, 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 eh Está esperando a que se me suelte el shift En plan, en cuanto se te suelte el shift Ahí estaré Todas las subidas que estoy haciendo Son totalmente sin querer Oye, ¿cuánto estamos? Estamos aquí Es que mira esta puta mierda Mira esta putísima mierda Esto es Estoy unificando Europa con Con América No entenderías Se lo está comiendo Sí, 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 se lo está comiendo Es que es tan grande Que estamos No estamos En serio He leído suficiente De piratas Como para saber Que las sirenas Nunca fueron buenas Algunas Oye, ¿cuánto estamos? Bien Oye, ¿cuánto estamos? Sí, 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 sí? cojones vale no es nada sigamos para adelante que se haya parado por completo todo tipo de música me pone más tenso todavía ay, 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 ay veo tierra veo tierra es que el mar está lleno tío de y es que te hacen insta, eh sin armadura te hacen insta un golpe vale, no no me tengo que bajar aquí no me tengo que bajar aquí no me tengo que bajar aquí Es que en caso de que lo consiga la primera Algo con lo que nos estamos contando Es que voy a tener que escapar de un dragón por aquí ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 Es que mira esa puta mierda, tío. Te voy a tener que hacer un salto de fe prácticamente, ¿sabes? Te voy a tener que hacer un salto de fe prácticamente. Lo primero vamos a esperar a que se haga de día. Eso para empezar. Vale. 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 Voy a volver otra vez. Voy a volver. Voy a volver. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Mira, yo ya... ¿Qué cojones? 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 Puto gusano Creo que es un puto gusano Es un gusano